Mira, 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 qué pedazo de pinta. Tres postres cremosos fantásticos diferentes y que se preparan con sólo dos ingredientes. Hola, golosones. ¿Te gustan las cosas ricas? Pues hoy estás de enhorabuena porque puedes hacerlas con sólo dos ingredientes. Tres recetas que se pueden hacer con sólo dos ingredientes y que te van a encantar. Y comenzamos con esta auténtica maravilla. Mira, 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 mira qué pintaza tiene este postre cremoso. Comienzo colocando medio litro o dos tazas y media de agua bien, bien caliente, casi hirviendo en un recipiente amplio. Y aquí es donde va a empezar la magia porque le vamos a sumar dos sobres de gelatina de sabor que pesan unos 170 gramos. En mi caso es gelatina de sabor fresa o frutilla, pero puedes utilizar la que quieras. Por cierto, en portugués creo que es morango. ¡Qué nombre más curioso! Bueno, la cuestión la disolvemos aquí. Ya ves que estoy utilizando lo que en mi tierra llamamos gelatina de fresa, pero sé que muchos lo llamáis frutilla o de otras formas. Así que si eres tan buena gente, escríbenme en los comentarios. ¿De dónde eres? ¿Y cómo lo llamas tú? Porque esa fruta roja me parece que tiene un montón de nombres. Como ves, solo hay que darle unas cuantas vueltas y el calor del agua hace que el polvo de gelatina se disuelva. Lo que haré después es dejarlo tranquilamente que vaya enfriando. Así que esto es importante, que la temperatura de la gelatina sea templadita, porque esta nata o crema de leche que vamos a utilizar ahora está bien bien fría de la nevera. Ahora son 600 mililitros o tres tazas. Y añadimos la gelatina, que te recuerdo que no esté súper caliente. La sumamos aquí a una jarra de batidora. También te valdría una jarra donde puedas trabajar con una batidora de brazo. Y le damos cañita a potencia baja, hasta que se te vaya formando una crema. ¡Páralo, páralo, páralo un poco! A ver, atentos a este detalle. La nata monta a toda velocidad, sobre todo si la tienes fría. Así que te recomiendo que la maquinita la pongas al mínimo, que revuelva y remueva despacito. Y muy atento, en cuanto tenga una textura cremosa, para. Porque si lo sigues batiendo, se corta y se convierte en una especie de mantequilla, que ya te digo yo que tiene una pinta asquerosa. Así que, atentos y despacito. Cuando tenga buena pinta, apagas la máquina y solucionado. Y ahora, te sigo dejando ver el vídeo. Básicamente, hay que estar mirando y cuando veas que esto coge densidad, para, que ya lo tendrás listo, ya estará cremosito. Mira, con esta textura, ¿qué ves en la cuchara? ¡Cremosito, cremosito! Aguántate ahora un poco las ganas de comértelo a cucharadas, porque todavía tiene que hacer trabajo la gelatina. Y lo que voy a hacer es coger esta bandeja o molde de 20 por 20 centímetros y pintarla con un poquito de aceite. Esto es opcional, pero me asegurará que no se pegue a los bordes. Y lo que hago ahora es, como ves, poner la crema dentro. Sin más líos, sin más historia, más fácil, casi imposible. Una vez que tengas toda la cremita dentro, nos lo vamos a llevar a la nevera o refrigerador. Y lo vamos a tener dentro durante al menos 4 horitas. Eso sí, vete con cuidado que yo he llenado la bandeja casi hasta el borde y no quiero que me gotee por ahí. Una vez que lo tengas dentro, lo dicho, cierras tu nevera y que enfríe durante al menos 4 horas. Aunque es el típico postre que, como os digo muchas veces, está aún mejor de un día para otro. Los sabores quedarán más compactados y quedará con mejor textura aún. Bueno, en internet ya sabéis que el tiempo pasa volando y aquí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es cortar un pedacito y enseñaros lo cremoso y esponjoso que queda. Si quieres asegurarte que el corte sea perfecto, humedece un poco el cuchillo antes de cortar la ración. Eso hace que deslice más fácilmente y quede un corte más limpio. Y ahora te voy a enseñar lo más importante que en los postres y en las personas es lo mismo, el interior. Y mira, 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 mira a ver si lo soy capaz de sacar así. Mira qué pintaza. Un postre que ha sido súper fácil de hacer, que es súper rico y además, fresquito, fresquito. Seguro que más de uno está teniendo un poco de ganas de ser el dueño de esta cuchara. Un postrazo súper fácil que te recomiendo que pruebes porque estoy convencido de que lo repetirás muchas veces y de muchos sabores distintos. Opciones tienes mil. Qué corte, qué maravilla, qué textura, buenísimo, pero no te vayas todavía porque se me ocurre. Un helado con dos ingredientes, súper sano y con esta pedazo de pinta. Mira, 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 qué auténtica maravilla. Los ingredientes que necesitas son sencillísimos. Para cada helado, tres plátanos que estén maduros. Y luego, el sabor que le quieras dar. Por ejemplo, voy a hacer uno con una o dos cucharadas de cacao en polvo. Y voy a hacer otra versión con fresa. En mi caso voy a usar seis o siete fresas. También te vale fresón o cualquier otra fruta. ¡Empezamos! Mirad, empiezo con el de chocolate. Son plátanos de tamaño mediano, como acabas de ver. Y están blanditos, aunque no que se espachurren. Vamos a picar primero uno y medio. Lógicamente, el plátano aquí es súper importante. Y lo puedes poner, bueno, como quieras. Te voy a dar mi consejo. A mí me gusta que el plátano esté maduro, pero no súper, súper maduro o blandito. No, no, no. Madurito, pero que se pueda cortar sin que se deshaga demasiado. Así da la textura, aporta el toque dulce, pero no impregna demasiado el sabor. Yo creo que esa es la combinación perfecta. Y luego solo tenemos que triturarlo bien. Yo lo voy a hacer en este procesador de alimentos, pero puedes hacerlo con una batidora o simplemente aplastando mucho, mucho con un tenedor. La cuestión es que se convierta en un líquido. Y además, con un sabor extra, que nosotros se lo vamos a dar con cacao en polvo. Voy a echarle una cucharada bien colmada. Si lo quieres todavía más potente, podrías añadirle más. Y si lo quieres más suave, un poco menos. Luego enciendes la máquina y a funcionar. Ya ves que he echado una cucharada súper colmada para tres plátanos de tamaño mediano. Así que, si lo quieres con un sabor potente, pon esta cantidad. Si te gusta el helado de chocolate más suave, ponle menos. ¡Así de fácil! En un periquete, esto se ha triturado y se convierte en un líquido con un color chocolate total. En este momento, añadimos el otro plátano y medio, picadito y directamente dentro. Volvemos a triturar muy bien y ya tenemos la crema preparada para congelar. Si lo quieres hacer con una batidora, mismo, mismo sistema. Con una licuadora, lo mismo. Y con un tenedor, lo mismo, pero haciendo más ejercicio con el brazo, porque tendrás que aplastarlo mucho, mucho. Hasta conseguir esta pedazo de textura. Venga, la vamos a soltar esta cremita sobre un recipiente apto para el congelador. Y solucionado. Primer helado, listo. Con estas cantidades salen unos 300 mililitros de helado. Así que calcula cuánto quieres y en función de eso compra más o menos plátanos. Vamos, perfecto. Tapamos, así, y nos vamos directamente con el tupper al congelador. Venga, abrimos la puertecita y para adentro. Pero no me voy a quedar con esto solo, no, no, no. Te voy a enseñar otra versión que también queda súper bien. Y tiene un matiz diferente. La primera diferencia es que cojo los tres plátanos y los pico directamente al principio aquí, en la misma maquinita de antes. Ya te digo que puedes usar una batidora, una licuadora, cualquier otro procesador de alimentos o incluso un tenedor. En este último caso vas a trabajar un poquillo más, porque vas a tener que aplastar mucho hasta lograr tener esa textura líquida y uniforme. Venga, otro platanito para adentro con la misma textura de antes. Acordaros que esté dulce y blandito, pero no demasiado pasado. Porque en ese caso impregnaría demasiado el sabor. Y lo que queremos que dé sabor es esto. Fresas, que como ves, las he congelado el día anterior. Eso es lo que va a hacer la magia, que la fruta esté congeladita. En mi tierra esto que hemos añadido lo llamamos fresa o fresón. Sé que en otros países lo llamáis frutilla. Bueno, espero que me ayudéis y me digáis más nombres que tiene esa fruta, porque estoy seguro de que en algunos de vuestros lugares la llamáis diferente. La técnica la misma de antes, añadir la fruta congelada junto con el plátano madurito en una picadora o trituradora de alimentos. Poco a poco se va a ir mezclando todo en un único líquido uniforme pastoso y frío. Vas a tener una textura como la que ves en pantalla. Mirad, así queda. De hecho, ya se podría comer así directamente, como una crema súper fría o un helado muy blandito. Pero si quieres textura dura de helado, toca llevarlo al congelador. Así que, al igual que antes, cogemos un recipiente apto para el congelador y soltamos esta maravillosa cremita en su interior. Mira qué pinta tiene. Madre mía, qué cosa más rica. Alisamos un poco, tapamos y a congelar. Este, como ya está frío, tardará alguna hora menos en estar congelado. Igual, en tres o cuatro horas está listo. El cacao necesitará un mínimo de seis horas. Pasado ese tiempo, puedes disfrutar de los helados. Y te voy a enseñar dos maneras diferentes. La primera, pasar el tupper del helado, en este caso voy a hacerlo con el de chocolate, a la nevera desde el congelador y dejarlo aquí quince o veinte minutitos para que vaya bajando la temperatura y no esté completamente duro. Venga, para afuera, quince minutitos después y lo tenemos. Sin embargo, el otro, el de fresa, lo voy a hacer sin pasar primero por la nevera, para que veáis la diferencia. Ahora, el de chocolate, que al destapar va a estar ya un poco más blandito. Perfecto para disfrutar. Mirad, cremosito, cremosito. Y se hacen unas bolas súper fáciles y cremositas para disfrutar. Mirad, qué pedazo de pintón. Súper helado de chocolate que hemos preparado con dos ingredientes. Parece increíble. Y el de fresa, vamos a ello. Como os digo, lo voy a hacer sin pasarlo por la nevera, para que veáis la diferencia. Va a estar más durito, pero como siempre esto es cuestión de gustos. ¿Veis? Está un poco más firme. Si te gusta el helado bien firme, sácalo y consúmelo directamente. Si te gusta el helado más cremosito, déjalo unos minutillos primero en la nevera o refrigerador y obtendrás esta maravilla de chocolate. ¡Qué pintaza! Parece increíble que se pueda preparar un helado con sólo dos ingredientes. La verdad es que tiene una pintaza súper refrescante. Pero todavía tengo otra opción más. Este postre de chocolate que mira qué textura más fantástica. ¡Ah, qué apetece un pedacito! El primero, una tableta de chocolate. Yo estoy utilizando chocolate para fundir. También llamado en algunos sitios chocolate de postres. Y lo que haré será picarlo súper bien. Así que cuchillito afilado y a cortar primero unas tiras que luego pondremos en posición perpendicular para picarlas finamente. Cuanto más pequeñitos sean los pedazos, más rápido va a fundir. Recuerda hacerlo siempre con cuidado y presionando un poco hacia abajo con la mano lejos del filo que queremos disfrutar. Para no tener un corte. Una vez que tienes todo el chocolate picadito lo llevas a un recipiente amplio que sea apto para el microondas. Por ejemplo, como este que yo tengo aquí. Y ahora que tenemos el chocolate picadito lo vamos a fundir. Puedes hacerlo tranquilamente en el fuego al baño María o puedes hacerlo en el microondas. Yo voy a utilizar el microondas porque, bueno, yo creo que acaba un poco primero y es un poco más limpio. Pero en el fondo lo mismo. Así que vamos hacia aquí, lo metemos dentro y lo encendemos. Lo vamos a tener unos cuantos segunditos hasta que se vaya calentando un poco. Pasado unos segunditos, abrimos, le damos unas cuantas vueltas y volvemos a meter. Vamos a repetir esta operación las veces que haga falta hasta que lo veamos que está ya líquido. Una vez que lo sacamos del microondas le damos unas cuantas vueltas para que el calor acabe de repartirse y entonces ya lo tendrás líquido total. Así que, primera parte preparada. Lo voy a reservar por aquí y ahora vamos con el segundo ingrediente. Los plátanos, bananas, camburguineo, llamarlo como queráis. Es una fruta de este tipo que vamos a triturar a tope. Así que lo primero será quitarles la piel. Vamos a ello. Cuchillito y a quitársela. Retiramos la piel de esta fruta. Y lo que hacemos ahora es simplemente pasarla a una máquina para triturar. Puedes hacerlo a batidora o a tenedor y si tienes un triturador de alimentos como este, muchísimo mejor. Te quedará una especie de pulpa o puré muy líquido pero denso. Justo lo que estamos buscando. Como ves, estos plátanos pesan 300 gramos. Y lo que haré será, mirad, esto es ponerle la tapita a la máquina y encenderla para darle mucha caña. Lo voy a triturar hasta que tenga una especie de pasta o puré. Así que un minutito de maquinita y ¡voilá! Aquí tengo la crema de plátano. Que ya sé que muchos llamáis banana, camburguineo y muchos nombres más. Lo importante es que este tipo de fruta esté un poco blanda y dulce. Luego, como ves, la añado al chocolate y a darle vueltas y vueltas hasta que se vaya integrando perfectamente. Mira qué textura más fantástica. Si quieres, puedes darle un toque extra de sabor con un chorrito de esencia de vainilla y una cucharada de miel. Pero esto es opcional. De hecho, podrías utilizar otras cosas. Puedes ponerle cualquier otro edulcorante. Podrías ponerle canela, podrías ponerle frutos secos, lo que quieras. Yo me lo como. O bien sin nada, que ya está súper rico. O bien con ese toque de esencia de vainilla y miel. Que combinan fantástico. Luego cogemos el recipiente donde lo queramos preparar. En mi caso, de 18 centímetros de largo por 10 de ancho. Como acabas de ver, he mojado el fondo y los laterales con agua para que, colocando un papel de horno, se me sujete un poco más fácil. Un pequeño truquito, sencillo y rápido. Una vez que tengo colocado el papel, lo relleno con la crevita de chocolate que acabábamos de preparar. Mira, 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 mira cómo cae. ¡Qué auténtica delicia! Y además, aprovecho para recordarte que te debes suscribir al canal si aún no lo has hecho. Así estarás al día de todas las novedades. Y si además te gusta el vídeo, dale al like, que siempre ayuda un poco. De hecho, gracias a vuestra ayuda somos ya más de un millón. Y ya lo tenemos así de fácil. Bueno, falta esperar un poquito porque esto lo vamos a llevar a la nevera o refrigerador. Y lo tendremos unas 4 horitas por lo menos. Aunque si quieres prepararlo de un día para otro, no hay ningún problema. Eso sí, antes de meterlo te voy a hacer una preguntita. Yo le he puesto mi toque personal con un poco de esencia de vainilla y un poco de miel. Si el plátano estuviera muy muy maduro, la miel sobra porque ya estará suficientemente dulce. Pero se me ocurre... ¿Canela cómo le iría? Así que te pregunto a ti, ¿eres del equipo vainilla o del equipo canela? ¿Cuál de los dos ganará? Ayudadme en los comentarios, poniendo por cuál os decantáis. La verdad es que a mí me encantan los dos, así que tengo la duda. Y lo dicho, ¡a la nevera que me voy! Ha de estar en la nevera o refrigerador al menos 4 horas, pero si lo haces de un día para otro, estará también estupendo. Y si lo quieres congelar, ¡queda también delicioso! Y tras sacar esta maravilla de la nevera o refrigerador, toca desmoldar, cortar y disfrutar. ¡Vamos a ello! Vamos a aprovecharnos tirando de este papel de horno que habíamos preparado. Así se saca muy fácil. Lo sacamos, quitamos un poco este papelito hacia los lados y realizamos los cortes del tamaño que queramos cada uno de nuestros pastelitos. Yo voy a dividirlo así, en 5 tiras, las cuales voy a cortar a la mitad. Y ahora te voy a enseñar lo más importante. Mira, 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 qué cremoso, qué maravilla. ¿Quién quiere meter cuchara aquí? Yo por lo menos tengo ganas. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Y que me digas aquí abajo en los comentarios cuál de los tres has disfrutado más. ¿El helado? ¿El postre de chocolate? ¿O quizás el postre cremoso? Dímelo, y así aprendemos entre todos cuál ganará. Además, si quieres más ideas ricas, recuerda que tengo cientos de recetas en el canal. Échales un vistazo y busca tu próximo postre favorito. Y si buscas recetas saladas, ¡Saladolandia! Mi canal de recetas saladas. Con cientos de ideas ricas que seguro te van a encantar.